Estoy desnudo al amanecer Necesito aire en el pulmón del cielo de tus labios La ventana ha cedido al sol que me aporta calor y algo de pena No queda nada de alcohol, quien fuese Cristo en la última cena No sé si mandarte una postal tatuada de ilusiones O alucinarme un carnaval lleno de pasodobles Mi corazón babe a popa, no sé dónde está mi ropa La habré perdido junto al miedo No me canso de quitarme el sombrero Cuando llueve por mojarme las canciones Y no me daré cuenta en esta puta vida Que lo que yo quiero es rellenar tus rincones No me canso No me canso de vivir en escenarios Y no hay más adversarios Que nosotros de espaldas Que la monzón de esta vez que se llevan a diario Que lo que yo quiero es rellenar tus rincones Todo el tiempo libre Como un cometa loco Y el que somos dentro Con ganas de irse Tu dolor es cuerpo en vela Se convierte en aire A menudo lo que toco Y si miro a gritos Oigo a multitud de nadie Tu dolor es cuerpo en vela Y he sido acusado De perder la cabeza Y me he declarado Culpable parcial Tan amoratado Cuando me besas Que en ofensa propia He dejado de amar Mal acostumbrado A no tener El sueño desflorado A no querer Estar En otro lado Y no vivir Prendido de tu mano Y a seguir volando Por todos los tejados 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 Ya me cansé De quitarme el sombrero Ahora me baño En los charquitos Que encuentro por el suelo Y pongo fin Al feudo del tequiero Te entrego los esteros Y las marismas De mi pecho Si tengo en las venas El sabor de lo que espero Nunca me dirán los cielos El color de mis cadenas Tu dolor es cuerpo en venas No existen colores Solo existe el alma quieta Y envían tres de espera Resucitan los amores Tu cuerpo me duele a pena Y he sido acusado De perder la cabeza Y me he declarado Culpable parcial Tan enamoratado Cuando me besas Y en ofensa propia He dejado de amar Mal acostumbrado A no tener El sueño desflorado A no querer estar En otro lado Y no vivir Prendido de tu mano Y a seguir volando Por todos los tejados Ya me cansé De quitarme el sombrero Ahora me baño Ahora me baño en los charcitos Que encuentro por el suelo Y pongo fin Al feudo del cequiero Entrego los esteros Y las marismas de mi pecho De no tener El sueño desflorado De no querer estar En otro lado Y no vivir Prendido de tu mano Y a seguir volando Por todos los tejados El sueño desflorado De no tener No tener De no tener Entrego los esteros Y de no tener